Esta noche, en Bandas Criminales, Los Más Buscados. Una de las bandas más peligrosas de Santiago. Integrada en gran parte por jóvenes, roban con violencia autos y protagonizan graves accidentes de tránsito. Se trata de la banda Los Yungay. Empezamos a percatar que los vehículos que eran sustraídos acá en la comuna están a presión de la población Yungay. Carabineros los tiene identificados y necesita dar con el líder para desbaratar a esta peligrosa banda, aunque eso implique arriesgadas persecuciones. ¡A California! ¡A California! ¡Cesco! ¡California! ¡Cesco Providencia! ¡Providencia! ¡Cesco! Son violentos y no les importa nada. Mi padre venía en su recorrido habitual en colectivo. Apareció el vehículo a alta velocidad arrancando de carabinero y lo intercepta aquí en esta misma esquina. Creo que es una pérdida que jamás se va a volver a recuperar. Y sin embargo, todas estas cosas siguen ocurriendo y nadie no hace nada. Los vigilaremos y estaremos atentos a cada uno de sus pasos. ¡Copare esto! Bandas criminales. Los más buscados. Esta noche, los Yungay. Providencia es la quinta comuna con mayor número de robos de vehículos en la región metropolitana. Según cifras de carabineros, a la fecha se han robado más de mil autos en esta comuna. En el país, diariamente se registran 60 denuncias por robo de vehículo y solo en Providencia se roban en promedio entre 3 a 4 autos al día. En la 19 Comisaría de Providencia, trabajan intensamente en identificar a estos grupos delictuales porque las cifras son alarmantes. El 83% de los robos de vehículos ocurren dentro de la región metropolitana. Lamentablemente Providencia está dentro de las comunas que lidera este ranking. La CIP de la 19 Comisaría sigue de cerca la pista de una banda que sería la responsable de gran parte de los robos de autos en esta comuna. Se trata de jóvenes de corta edad, pero con gran prontuario policial. Empezamos a percatar que los vehículos que han sustraído acá en la comuna estaban a presión de la población yungay. Entonces, ante ello, hemos logrado identificar la banda denominada los yungay. Luego de robar estos valiosos vehículos, los llevaban casi como trofeos hacia su población, la población yungay en la comuna de la Granja. La banda de los yungay también hemos logrado determinar que ellos funcionan como compañeros de delito. Más que una organización criminal, ellos actúan por afinidad. Jason Palma Aviles, que mantiene varias detenciones por robo de vehículo motorizado y porte de arma de fuego. Y en la actualidad mantiene seis órdenes de aprehensión vigentes. M.M. es un delincuente muy agresado. Se nos ha dado varias veces la fuga, conduciendo los vehículos sustraídos dentro de la comuna a gran velocidad. M.M. JSO, de diecisiete años. Esta es la persona que participa rompiendo chapas de los vehículos que sustraen. Venía librando de unos lanzazos de allá de la Florida y me hicieron la cara y me zapiaron. ¿Quién te zapió? SMG, de 16 años. Es la persona que porta las ganzúas, los desatornilladores adaptados para poder ingresar, forzar chapa y chapa de contacto de puerta. SLF, de 13 años. Es el encargado de desconectar alarma de los vehículos para que estos no sean alertados los propietarios y no llamen la atención una vez que lo están sustituyendo. Los cuales mantienen varias detenciones por robo de vehículos motorizados y también por exportar elementos conocidos para la perpetración de delitos. También existe otro sujeto de nombre Jorge Esquivel Rocha. Es partícipe de la banda, se le ha detenido un par de veces con ellos y ha participado en los delitos de robo de vehículos. He estado en la 19 cuatro veces. Bueno, una vez explicado el organigrama, están en conocimiento de que esta es la banda, los yungay, una de las bandas más buscadas. Clave para atrapar a la banda de los yungay es el trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales. Como ocurre en esta situación, donde carabineros motorizados reciben una denuncia de un robo de un auto en el sector de Providencia, que es precisamente donde actúan los yungay. Carabineros, buenas noches. ¿Dónde? Vamos, vamos para allá, vamos para allá. María y Italia, compadre, María y Italia, están robando su auto. Carabineros recibió una alerta que por sus características podría tratarse de un nuevo robo de autos de la banda a los yungay. ¿Y los tibos se fueron por dónde? Solo le reventaron la chapa y le sustrajeron algunos accesorios. Al menos la dueña no sufrió la pérdida total de su vehículo. Lamentablemente, en esta otra situación, ocurrida minutos después, uno de los integrantes de la banda de los yungay es grabado por vecinos mientras roba un auto. A pesar de la presencia de los vecinos, el sujeto ni se inmuta e impide que la gente abra las puertas y sigue su frenética tentativa para hacer andar el auto. No sigáis, no sigáis, entrégate. Seco de la circunstancia. Seco, seminario, seminario Claudio Rau, seminario Claudio Rau, un individuo está tratando de sustituir un vehículo. Segundos después, lo logra y huye. La gente llama a carabineros. Carabineros entra inmediatamente en acción y dos motoristas van en busca del sujeto. Por las características del robo y del individuo entregada por las personas, todo indicaría que se trataría de un integrante de la banda de los yungay. El sujeto sabe que está siendo seguido por dos motoristas. Pese a esto, aumenta la velocidad a más de 120 kilómetros por hora. ¡Atención, atención, nos perdimos! ¡Huyó hacia el sur! ¡Huyó hacia el sur! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, 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 no. Por el momento logran escapar, pero a la mañana siguiente tendremos novedades con el auto robado. El vehículo apareció destruido en la población yungay tras haber chocado con un camión. Ese es el día del procedimiento en donde Carabineros se percató de la presencia de este vehículo, el cual tenía en cargo vigente por el delito de robo en el sector de Providencia, y se inició un seguimiento en donde este joven perdió el control del automóvil, impactando, colisionando, ese camión que se encontraba en la vía pública, bien estacionado. Carabineros llegó posteriormente y logramos la detención de este sujeto, el cual se dio a la fuga, y lo encontramos en unos bloques en el interior de la población yungay. La policía logra dar con el paradero de quién sería el sujeto que robó este auto. Carabineros nos asegura que es un menor que forma parte de la banda Los Yungay. Al ingresar al domicilio, Carabineros se percata que quien habría robado el auto se dio a la fuga. El equipo se divide y mientras algunos registran la casa, otros van en su búsqueda. El operativo dio resultado y el integrante de la banda Los Yungay es capturado por carabineros y será trasladado a la unidad policial para ser puesto en manos de la justicia. Más adelante, nos sorprenderemos con el final que tendrá la historia de este joven integrante de la banda Los Yungay. En el patio de la unidad policial hay otra prueba de estos robos. Numerosos autos han sido encontrados en las últimas horas visiblemente dañados, sin espejos, chocados, sin radios y con las chapas destruidas. La mayoría de los vehículos que eran hallados registrados misiles en Providencia. Aparecen todos en el interior de la población de Yungay. Este es un vehículo 4x4. Solamente lo ocuparon para divertirse la noche e irse de carrete, más que nada bajo el contexto de ellos. Este también es bastante ocupado y apetecido por estos sujetos. Lo utilizan para hacer alunizaje. De los ganchos que tienen también sustraen los cajeros automáticos. Lo que nos llama bastante la atención es que no sustrajeron nada del interior. Está con su radio, está con su neumático. Hay smoking donde se hacen sus servidores artesanales de marihuana. Nos comunicamos con las víctimas muchas veces y sabemos que muchas hacen un sacrificio enorme para tener un vehículo y que de un día para otro ya no lo tienen. Carabineros de la 19 Comisaría están atentos ante cualquier alerta. En el patrullaje por la comuna de Providencia se encuentran con dos jóvenes en una actitud sospechosa a altas horas de la madrugada. Ya que los dos jóvenes negaban estar vinculados a algún tipo de ilícito, Carabineros encontró en la mochila de uno de ellos unas particulares amarras plásticas, usadas generalmente como medidas de seguridad por las policías y que en algunos casos son utilizadas también por delincuentes para amarrar a sus víctimas. Y no es todo. El otro individuo tenía un arma escondida en su pantalón. El joven insiste que es un arma de juguete y que la aporta para sentirse protegido de posibles asaltos. Los oficiales deciden revisar el vehículo de estos sujetos, que está a unas cuadras del sitio en el que se encuentran ahora. Pese a su actitud sospechosa y alarma encontrada, ellos insisten que no tienen nada que esconder. Andan dos individuos meridando lo que son los locales de aquí de Guardia Vieja, sector de la 19 con seguida de Providencia. Y al fiscalizarlo, sorprendimos a un individuo que portaba un arma a fuego en su vestimenta. Uno de los sujetos en el trayecto hacia su vehículo insiste que solo andaban de carrete y que no tenían ningún plan que ocultar. Yo creo que es tuyo. ¿Son amigos con él o no? Que anda contigo. Muchos, nos conocemos, pero... ¿Y dónde viene ahora? ¿Cuándo van? ¿Dónde viene ahora? ¿Dónde viene ahora? ¿Dónde viene ahora? Tal vez no entiendo por qué todos han andado en esa rodada. Solo no entienden. ¿Este ya o no? Creo que es ropa de mi hijo. Cinco, cuatro, seis. Oye, no creo que anden ahí... No creo que anden... ¿Qué? ¿Robando vos? ¡No! ¡No! ¿Cómo se lo ocurre? ¿No? Sí, oiga, yo soy hijo de un empresario. Escucha, no sé... Yo sé que trabaja él, pero no sé que trabaja. Pero... Yo creo que andaba con eso mucho, como dijo él, por defenderse. Claro, y por el destino. Te agradecemos. Y... Por el destino. ¡Oh! Clave 23, clave 27. Luego del registro del vehículo de estos sujetos, se encuentran más amarras plásticas y otro tipo de elementos y herramientas que habitualmente son utilizados para delinquir. ¿Usted va a andar con bolsa? ¡Ah, ya! Hola. ¿Qué andan con bolsa? Aquí son las bolsas. A no sé... ¿Por qué me dicen las bolsas? ¿Ah? ¿Qué... ¡¿Por qué me decían las bolsas!? ¡¿Por qué me decían las bolsas!? ¡¿Por qué, por qué me decían las bolsas!? Miren, es que... Andan con bolsa, andan con pistola. ¿Qué es? Mira, es que... Vamos a ver si van a saltar la bolsada ahí. ¡No! ¡Ay! ¡No ha juntado! ¡No ha juntado! ¡No ha juntado! ¿Qué... ¿Qué personas? ¡Ay! A pesar de que siguen negando sus reales intenciones, los elementos encontrados son evidencias ineludibles de que estos sujetos andaban con otras intenciones. Ambos individuos son trasladados a la 19 comisaría. La detención que ocurrió hace un poco un minuto atrás, se sorprendió a dos individuos que transitaban calle Guardia Vieja. En una fiscalización, un previo control de identidad, se sorprendió a uno con un arma de fuego cerca de un supermercado, Big John y un McDonald's. Su acompañante, el otro individuos, andaba con una mochila y andaba trayendo amarras plásticas, guantes y otros elementos, bolsas de otros elementos para aportar lo que hubiesen sacado de este posible asalto. Estos están infringiendo el artículo 445, que andan trayendo elementos para cometer algún delito. Por lo que se les trajo a la unidad, previo control de identidad, lectura de sus derechos y pasan detenidos. Ambos sujetos quedaron detenidos y gracias al pronto actuar de carabineros, se evitó que esa noche perpetraran un delito. Seguimos con la investigación para dar con el paradero de los otros integrantes de la banda de los Yungay. Sobre todo con el de Jason Palma, que es el líder, y con el de MMS, de 17 años, el más violento del grupo. Para eso, entramos al corazón de la población Yungay, que lamentablemente sufre la estigmatización por focos puntuales de delincuencia. Vemos a dos sujetos que podrían ser miembros de la banda. Con mucho cuidado, nos acercamos para ver sus caras de cerca y confirmar sus identidades. Así sabremos si son de los Yungay. ¿Qué andan ustedes? Son ellos, Juan Esquivel Rocha, de 19 años, y JSO, de 17 años. Ambos forman parte de los Yungay. A pesar de estar visiblemente drogados, se dan cuenta de que los estamos grabando. La situación es muy riesgosa para nuestro equipo, así que decidimos retirarnos. Al otro día, el teniente Valenzuela y su equipo recorren las calles de la población Yungay en busca de pistas que los lleven a esta violenta banda. En medio de la búsqueda, surge un aviso de que una camioneta 4x4 con encargo por robo está transitando por las calles a alta velocidad. Puede ser uno de los integrantes de la banda Los Yungay y sería una buena oportunidad para atraparlo mientras comete un delito. Sorpresivamente, nos topamos frente a frente con la camioneta. Sin importarles ninguna consecuencia, estos hombres escapan a toda velocidad por las estrechas calles de esta población. Todo indica que quienes manejan el auto robado pertenecen a la banda de los Yungay. Esta patrulla los pierde por algunos minutos, pero gracias a la comunicación desde el aire, el conductor es detenido por otras unidades. ¡Aquí la camioneta! Ya cerco, 22, tenemos 22. Sorprendimos a este sujeto que no se detuvo. Ustedes pueden apreciar que va a gran velocidad, no respeta la señalica de pares, sea el paso. Ahí ustedes ven que casi colisiona a una camioneta. Nosotros pensamos que se devolvía al interior de la población Yungay Se iba a refugiar Porque tienen muchos amigos En muchos pasajes, muchas calles Los pueden proteger Y por lo general lo protegen Afortunadamente entramos por diferentes arterias En lo que logramos la detención del conductor Ahí se ve los indicadores de la patente, las letras Lo que corresponde a otro vehículo El cual mantiene cargo vigente por el delito de robo La pintura del vehículo se encuentra alterada Porque es de color rojo, como pueden ver ahí Y estos jóvenes la pintaron de color plateado La chapa por el interior presenta signos de fuerza No da contacto Su neumático recuerdo tampoco está Vamos a llamar a la víctima O al propietario del vehículo Para comunicarle que afortunadamente le encontramos su vehículo Cuénteme Mire, le cuento, nosotros el día de hoy En un procedimiento policial Encontramos su camioneta, afortunadamente No le puedo creer Es espectacular Así que felicidades, le encontramos su vehículo para la tranquilidad suya Listo, muchas gracias Un gusto, que esté muy bien, hasta luego Le espero Chavito Pero la abogada Victoria Celis no corrió la misma suerte Nunca encontró su camioneta de color naranja La cual le robaron mientras cenaba en un restaurante Ubicado en la calle Miguel Claro de Providencia Lo estacioné con su seguro, con el arma Y aproximado en una hora y media en que volví Llegué, no, no había nada, estaba en el espacio pelado Con impotencia tuve que asumir y darme cuenta que me habían robado el auto entero Se llevan tu espacio donde tú tienes un lugar seguro Tu resguardo Se lo llevaron Y te dejaron en la calle Y mi auto desapareció y no apareció nunca más La desaparición de su auto se convirtió en todo un misterio Es probable que haya sido clonado Y esté circulando con otra patente o con un color distinto O bien desmantelado y vendido por partes El negocio de la venta por piezas de los automóviles Aunque genera menos dividendos Es una forma muy usada por los reducidores Porque saben que así el riesgo de ser descubiertos es menor A diario talleres como estos se convierten en verdaderos cementerios de automóviles urbados La mayoría de ellos son vendidos en no más de 500 mil pesos Después de la frenética persecución La camioneta recuperada quedó dentro de la comisaría a la espera de sus dueños en estas condiciones Afortunadamente no alcanzó a ser desmantelada Pero sí sufrió algunos daños y cambios Viene de pasada marihuana en la camioneta Viene ahí con restos de marihuana Ahora tiene mal la maletera No abre Y el color El color no es el mismo color que tenía en la camioneta Si tú la ves acá Se nota que el color era rojo Es el antiguo El esfuerzo de varios años Con mi familia, con mi esposa Trabajando los dos, juntando el dinero Nosotros era un sueño logrado Que se lo lleven de un día para otro en un minuto Lo malo es que cuando te la quitan Es como que el sueño que tanto querías Tener una camioneta, te lo llevar Y como que de nuevo te llegue No, feliz Contenta, estamos felices Son muchas las personas que llegan a diario a buscar sus vehículos robados Fui a buscar el auto a la casa de mi papá Para no dejarlo solo el auto Llego a la casa, le doy de comer a mi familia Salgo nuevamente Y el auto ya no estaba Por acá rompieron el vidrio Carabineros dicen que meten la mano Y fácilmente abren la puerta Bueno, acá lo chocaron Está todo roto No tiene radio Se llevaron absolutamente todo La verdad que la gente que roba Piensa que uno es millonario Porque tiene un auto Cuando el auto es una herramienta de mi esposa Para poder moverse Por un infarto cerebral que tuvo Tipos que no van a pasar un solo día en la cárcel Porque son menores de edad Y... Nada, siguen haciendo lo que les da la gana Las estadísticas de Carabineros son claras En la población Yungay Aparecerían gran parte de los autos Que son robados en Providencia Y los responsables de estas cifras Serían los integrantes de la banda Los Yungay Es por esto que Carabineros No descansa para atrapar a sus integrantes Y realiza intensos patrullajes Y controles en las calles de la población Sisco, se consulta en la Whisky Bravo 7798 Conforme corresponde a un BMW 320 color blanco Extra video patente solamente ¿Le dan el vehículo? Al vehículo anteriormente fiscalizado Al momento de ser fiscalizado El conductor no mantenía su licencia A conducir al día Por lo cual se le cursó la boleta De citación correspondiente Citándolo al juzgado policial local De la granja El patrullaje para detener A los integrantes de la banda Los Yungay continúa Estos sujetos se esconden En su misma población Por lo que Carabineros Debe registrar cada rincón Y ante cualquier sospecha Actuar ¿Qué pasó? ¿Un auto? Un dato guía a Carabineros Hacia un pasaje Donde podría haber Alguien de la banda Mira la casa de arriba Esta extraña estructura Y quien está dentro Nos llama la atención En estos casos Cualquier antecedente Es relevante Especialmente Cuando se está Tras la pista de bandas Cuyos integrantes También están relacionados Con las drogas Este control se hizo Porque nosotros Nos encontramos Buscando información Relativa a la banda Apodada a los Yungay Los sujetos Que pertenecen A esta banda Al momento De realizar Su ilícito También están Ligados a la droga Por lo mismo Nosotros fiscalizamos Este tipo Y el cual Mantenía droga Y mantenía información También relativa A estos sujetos Siguiendo con la búsqueda La unidad se topa Con un sujeto Que maneja En estado de ebriedad Pronto descubriremos Que estaría Estrechamente relacionado Con el robo de autos Tal es el estado De este sujeto Que no puede Mantenerse en pie Si bien confiesa Estar vinculado Al robo de autos Los antecedentes Revelan Que no tendría Relación con los Yungay Tiene Alrededor de 15 Causas Ninguna pendiente Tanto Cancelada Y otras revocadas Yo soy ladrón Yo soy ladrón Tras una profunda Investigación Carabineros Carabineros Ya sabe perfectamente Donde viven estos sujetos Y los tiene cada vez Más acorralados Los días de impunidad De la banda Los Yungay Están contados Se hacen todo el trabajo Ya sea en terreno Dentro de la misma comuna Con la finalidad De lograr la detención De los sujetos Que deben tener Ordenes pendientes Para esta investigación Es clave saber Donde viven estos sujetos Ya se tienen Antecedentes concretos De sus domicilios Nuevamente Nos llama la atención La gran cantidad De autos de lujo Que circulan En esta población Hay calles que parecen Verdaderas bodegas De vehículos exclusivos De 50 Z ¿De quién? De Jason ¿Acá dónde viene yo? Ya Seguimos el recorrido Y sorpresivamente Aparece un hombre En una actitud muy sospechosa Carabineros piensa Que son microtraficantes Los mismos Que le hacen un daño Irreparable A esta población Uno de los individuos Será trasladado A la comisaría Por un procedimiento Por porte O consumo de droga ¿Dónde es? ¿Con tres? Sí, señor ¿Con dónde? ¿La gana de droga? Ya te explico Todo es conducido A la unidad Para verificar Tu identidad Ya Y para ver Si mantiene Alguna orden pendiente Ya nos encontramos Ya nos encontramos En el perímetro Donde suelen deambular Los integrantes De la banda Yungay Se trata de uno De los sectores Más peligrosos De esta población Estamos ingresando A lo que es La población Yungay Calle Específicamente La castrina Donde Regularmente Deambulan Los menores Que conducen Los vehículos Robados Integrantes De la banda Luego de unos minutos De recorrido Nos topamos Con uno De sus miembros Más violentos MMS De 17 años Ha sido calificado Como uno De los integrantes Más peligrosos De esta banda Él es quien Ha protagonizado La mayoría De los robos A vehículos Él sabe Que es buscado Y por eso Huye por los techos De las casas Carabineros Lo tiene plenamente Identificado Es solo cuestión De tiempo Para que sea detenido Mientras Carabineros Iba en busca Del sujeto Que trepaba A los techos Nos topamos Con Jorge Esquivel Rocha Otro integrante De la banda Él tiene 19 años Y camina Bajo los efectos Del neopren La adicción De estos jóvenes Es el motor Que los lleva A robar autos Pues los venden En no más De 500 mil pesos No te voy a hallar Otros destinos Es para ser utilizados En otros delitos Como robos De cajeros automáticos Y asaltos Y lo lamentable Es que en la mayoría De los casos Su familia lo sabe ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias Bien Nosotros estamos Solamente Se han borrado Me he planteado Esa hueá Me he opren No, no, si me ha pasado Nada, no, hijo Ya, no, 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 no No, 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 no No, no, no Se consultó Mediante su cédula Entidad La cual la portaba Si es que mantenía Alguna orden vigente Ya que este se encontraba Consumiendo la vía pública Neopren Este al momento De ser fiscalizado Por este personal Era único La banda Los yungueis El cual no mantenía Ordenes vigentes De detención Como este joven Estaba inhalando Neopren Que no es considerado Como una droga ilícita No pueden detenerlo En esta oportunidad Deben sorprenderlo Cometiendo un delito Ya cae la noche En esta población Y cuando nos dirigimos Al cuatel Una mujer desesperada Nos hace señas Porque necesita La ayuda de carabineros Tengo un hijo Que se me mete a robar Yo sé que Entre madre, hijo Familia No hay dinero Pero algo se tiene que hacer O sea, yo no me puedo quedar así ¿Usted fue al tribunal De familia de SIA? No Es que es un hombre grande Si tiene 25 años ¿Usted me puede dar media hora? ¿Sí? ¿Que ando con otra víctima Un robón? De hecho Ustedes tienen que venir Día por medio Que hace mi casa Porque tengo mi otro hijo mayor Con arrestos Hemicidianos Chocos Y esas cosas Pero es que de verdad Te cansas Y Listo, no se preocupe Ya señora Gracias Finalizamos el recorrido Con carabineros Y al separarnos De ellos Nos encontramos Con un auto Que al vernos Escapa a toda velocidad Creemos que podría ser Un integrante De la banda Los Yungay Así que nos decidimos A seguirlo Rápidamente El sospechoso vehículo Aumenta la velocidad Y no mide consecuencias Para transitar Velozmente Por estrechos pasajes Al parecer Creen que somos carabineros Por lo que nos quieren Perder de vista A toda costa De un minuto a otro Este auto se detiene Con una actitud Sumamente desafiante Quienes están Adentro del vehículo Nos instan A que nos acerquemos Pero eso no es todo Segundos después Levantan un arma Una clara señal De amenaza No queremos correr riesgos Así que no insistiremos Más Por esta noche Los patrullajes De la 19 comisaría Son incesantes En una calle De Providencia Nos encontramos Con dos mujeres En problemas Un hombre Está junto a ellas Aunque no sabemos Si las está ayudando Apaga el auto Amiga Igual ya Un repuesto Agarramos tú ¿Tú fraco ¿De dónde soy? ¿De dónde soy tú? Yo no me aparezco ¿Ah? Yo estoy usando ¿Qué estoy haciendo? Ah ¿Tú sabes cómo se llama Ese aparatito, no? Una de las conductoras Sufrió el pinchazo De su rueda Carabineros advierte Un típico elemento Utilizado por delincuentes Para detener vehículos Y así Poder asaltar a quien maneja O incluso Quitarle el auto Este es un nuevo moverande Que están utilizando Los delincuentes Acá en el sector oriente En el cual aprovechan Un cable acerado En uno de esos extremos Colocan un elemento punzante En este caso Un clavo Y en el otro La forma de hacer Un tipo de gancho En la parte punzante La colocan En el neumático Con la finalidad De actuar como miguelito El otro extremo Lo colocan en el parachoque Enganchado en algún lugar La víctima Al subirse a su vehículo Y iniciar la marcha Genera que El clavo Quede Insertado En el caucho En el neumático El otro extremo Hace La forma de palanca Cae alguna parte Del parachoque Esto genera un ruido La víctima Desciende del vehículo Con la finalidad De verificar Qué es lo que sucede Y llega y se acerca El delincuente El cual le ofrece Su ayuda Aprovechando Este imprevisto Saca Las especies De interior Ya sea de valor Ya sea Computadores Teléfonos Celulares Para darse la fuga ¿Tú sabes Cómo se llama Ese aparatito ¿No? No, no, no No lo conocí No Ah, yo pensé Que lo conocí Esto Ya, vamos a ir ¿Dónde trabajas tú? No le caigan Con el perro ¿Ah? No le caigan Para la cayerona Esos blanbritos Los tiran No ¿O no? No Si, para pincharlo ¿No? No, no Y después Le quitan las carteras A la lucha No, no, no Este lo he tenido Sí ¿Hm? Yo he tenido ¿Sí? Sí Ya, ¿Por qué? Este lo he tenido Muchas cosas ¿Ah? Muchas cosas ¿Muchas cosas? Ya Senco tiene 7-1 de personas Sí ¿Vos viejos? Yo conozco Esa 7-1 8-3, 9-2 9-17 Y un kilo Así es 11-7-1 ¿Y por qué serían los mordios? La última sería por Este hombre cuenta con un amplio prontuario policial. Según la experiencia de carabineros en el uso de este tipo de trucos, por su perfil podría estar involucrado. Mire este sistema, este sistema, mire, fíjese. Es un clavo ya, esto es así funciona. Funciona así, ¿cierto? Le hacen como un lacito en la cual los tipos los dejan parados en la calle, así. Y se acercan como este tipo, como este tipo se acercan a ayudar, ¿cierto? Y claro, o le pueden robar la cartera o bien le pueden quitarle el vehículo. Lo conozco de hace tiempo este truco. Le hacen ese lazo y le amarran el clavo aquí. Y le amarran el clavito y los pinchan. Y después se acercan a ayudarla. Y ahí es cuando le quitan... Es que me causó curiosidad que el tipo se acercara ahí a mirar. Ay, que tiene un alambre. Ese es el chile que se usa en este caso. Por eso me di la vuelta. Me vi porque yo lo había visto. Lo vi cuando algo le mostraba ahí. Y me imaginé que era eso. Hacía tiempo que no lo veía este truco de nuevo. Lo voy a llevar a la comisaría para hacer un control de identidad más efectivo allá, por si tiene algún tipo de antecedentes. No, de repente no lo asalta, sino él lo que hace, por ejemplo, es... Pega la mirada, le dice, pero... Tiene algún neumático y le está mirando la cartera. Usted mire lo que tiene aquí, mire. Tiene la cartera y el bolso para robarse. Sí, pues... Esto es lo que hace este tipo. Ya, mire, lo vamos a desenganchar, cualquier cosa, y le hace que a usted, ¿cierto?, la charlae para atrás o le trate de sacar el neumático. Cuando usted le esté abriendo, él va a pescar las cosas y va a arrancar. Eso es lo que hace. El oficial de carabineros ayuda a las mujeres y traslada al sujeto sospechoso a la comisaría. Aunque no pueden determinar si este sujeto estaba involucrado, al menos llegaron justo a tiempo antes que estas mujeres fueran víctimas de este nuevo truco delictual. Pero esta banda no descansa. Nos llamaron para informarnos que sus integrantes habían protagonizado un nuevo accidente de tránsito y el vehículo era robado. Estos delincuentes nos chocaron el vehículo y luego, como no podían pasar aún así, aparte que salieron por una parte demasiado angosta entre el árbol y el auto de nosotros, nos volvieron a tomar un vuelo impactando la patrulla de carabineros que estaba detrás de ellos y luego se pillaron contra esta casa y el carabineros le disparó cuando lo trataron de atropellar a él. Quien manejaba este auto robado es SLF, uno de los integrantes menores de edad de esta banda. Pese a sus 14 años, es un joven sumamente peligroso y agresivo. Está muy alterado y exige de muy mala manera ir a un centro médico. Y el tipo se puso violento y tuvo que ayudar a otra persona para reducirlo. Estos muchachos se han convertido en un dolor de cabeza para carabineros. Cada vez que los detienen, vuelven a la calle a delinquir. Ante la ley, son inimputables. Están en la calle a delinquir. No, pero el auto... No, pero el auto... No, no, no. Ahí había un auto chocado, se lo tiró... Antes habían asaltado a la persona del auto rojo con el que dejaron incrustado acá en la pared. Habían asaltado a dos niñas que también andan reconociendo ahora, la habían robado en el mall y luego nos chocaron a nosotros acá. O sea, fue un día de delincuencia. Tenemos antecedentes de que los integrantes de la banda de los Yungay, JSO, de 17 años, y Juan Esquivel Rocha, de 19, se encuentran en la población. Intentaremos de manera encubierta acercarnos y obtener información sobre los hechos ocurridos ayer con el robo y posterior choque del auto rojo. ¿Qué pasa? Andamos todo el día en todo caso. Sí sé, lo que pasa. Está vivo. Sí, está vivo. ¿Qué guay te piste ayer? Que no alcanzé a cachar. Viní a librando unos lanzazos de allá de la Florida y me hicieron la cara y me zapiaron. ¿Quién te zapió? Me zapiaron y me llevaron los rojos de la caja aquí, toda la guagua. Sí, pero el que lo que se pidió el auto, como... Sí, pero me cargaron a mí el rojo de vehículo y yo andaba a nuestro lado. Yo, 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 ahora yo estoy trabajando a toda la guagua, yo llamo. Ya tiene de las 19, me tienen cachado aquí, vos. Andamos en un café en Providencia, así, pues, andamos los otros dos. Andamos en un café y los paran y al tiro un toni cargado. Minutos más tarde y para nuestra sorpresa aparece SLF, el menor de edad que conducía el auto robado y que había terminado detenido. ¡Qué bojón! 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 Pero como es menor de edad y ya estaba en libertad, entramos en confianza con él y nos reveló detalles de cómo operan. ¿Qué auto robaste? Toyota y el crío de la población de la ciudad. ¿Con quién andaba este? Con un monoso amigo. ¿Con un chaleo que un gai? ¿Es el tuyo? ¿Qué se dedican especialmente? A robar autos. ¿Y dónde roban? Por providencia. Oye, ¿y quién es el líder ahí? Todo a... Nadal, a nadie. Estos jóvenes no tienen ninguna conciencia del daño que han provocado al cometer sus delitos. Son menores de edad manejando autos robados y a gran velocidad. Una mezcla que a veces puede ser fatal. Un automóvil robado no respetó una luz roja e impactó de lleno a un colectivo. El conductor de este vehículo que impactó al auto de alquiler era un niño de 13 años. Ese niño de 13 años que conducía el vehículo es SLF. Según los antecedentes policiales, pertenece a la banda de los Chungai. Mi padre venía en su recorrido habitual en colectivo aquí en esta misma esquina y cuando le dio la luz verde apareció el vehículo a alta velocidad arrancando de carabinero y lo intercepta aquí en esta misma esquina. No hay muchas palabras para decir o para expresar el dolor que uno siente como familia pero estos casos sí provocan mucho daño. Los matan a nuestro padre, le da muerte a una vida que se esfuerza cada día por su trabajo, que no le hace daño a nadie. No tenemos palabras el sentimiento como familia de poder expresar el dolor que sentimos. Bueno, todavía sentimos una sensación de injusticia todo lo que ha ocurrido porque no tan solo a nosotros como familia nos afectó sino que también a muchas personas más porque este delincuente una vez que fue aprehendido al día siguiente fue dejado en libertad. Vamos a escuchar a continuación lo que se pudo captar en los instantes en que este chico de 13 años iba saliendo de esta unidad policial. Recordemos que es inimputable y que queda solamente a disposición de su madre. Fue un accidente nomás, no es que más vamos que eso. Pero el auto era robado, robado en el centro. No, él no estaba implicado en ese asalto, por algo que lo soltaron y se lo robó preso. ya. ¿La disculpa? Creo que es una pérdida que jamás se va a volver a recuperar y sin embargo todas estas cosas siguen pasando, siguen ocurriendo y nadie no hace nada. En la búsqueda de los integrantes de la banda Los Yungay no se detiene. Pero mientras la SIP de la 19 Comisaría de Carabineros de Providencia realiza un patrullaje por el sector en el que actúa la banda, reciben una alerta de robo a domicilio. Cuando van en camino encuentran a un hombre en una actitud muy llamativa. El sujeto pareciera estar en estado de ebriedad. Extrañamente lleva puestas tres chaquetas de cuero una encima de la otra y la historia que relata no tiene coherencia para carabineros. Me acabo de pagar y hay personas que escuchan y vienen a robar en estos tipos de... No, llévenme a la comisaría no se preocupe, no tengo ningún... ¿Ha sido delito joven usted o no? Sí. ¿Por qué delito? Muchas gracias, mucho tiempo. ¿Usted hace otra pregunta? Respóndamelo pero estoy consultando. Eh... Delito de... De pronto, los agentes especiales de carabineros encuentran un cuchillo en una de las chaquetas que este hombre asegura le pertenecen. ¿Dónde es tuyo? ¿De quién es? No sé. ¿Andaba con mi señora? Si quieres, la has fiscalizado. Permíteme el teléfono, cabrero. Estoy tomando la locomoción y ando sellando mis lentes, mira. ¿Eso es lente? Sí, ¿Toma? ¿Pero tiene más lente? No. Toma el lente. Toma. ¿Pero se agarraron un poco el tío? Ah, no sé, yo estaba... Ya, eh... ¿Para de todas las especies que...? No, ¿cómo que especies? A ver, caballero guarda silencio al foro. ¿Cómo que especies? ¿Yo trabajo? Yo trabajo, señor. El sujeto insiste que no está involucrado en ningún delito y que todas las cosas que porta, como lentes, celulares y chaquetas, son de su propiedad y de su señora, menos el cuchillo. Eh, saca tu... ¿Pero por qué, señor? ¿Pero por qué, señor? Tómalo. Ya, joven. ¿Pero por qué, caballero? Pero, mis chaquetas. Sí, se las voy a llevar a su hijo, joven. No, yo me las llevo. ¿Me las puedo llevar yo? Esa es la chaqueta mía, ya, esta es la chaqueta mía, señor. Ya, coloque las manos atrás, por favor, joven. Pero, mis chaquetas... Coloque las manos atrás, por favor. Ya, pero mis chaquetas... Coloque las manos atrás, por favor. ¿Las puedo llevar a mi amor? Coloque las manos atrás, por favor. Ya, 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 joven. Tiene derecho a un abogado, si no lo tiene, el Estado le va a proporcionar defensa policial. El detalle de esos demás derechos se los voy a dar a conocer en la unidad policial. Va a ser traslado a la 19 comisaría de la providencia. Va a verificar la situación también del teléfono solar y de otras especies que tenemos encontrados. Ya, ya. El individuo no se queda callado y sigue agregando más antecedentes a su extraña historia. Quedará detenido por porte de arma blanca. Nos llama la atención su insistencia por las chaquetas de cuero. Ya, joven, ¿qué es tranquilo? ¿Ya? Por favor, pasen mis chaquetitos. Son mis chaquetas, las chaquetas de mi señor. Préstame las dos. Si te lo mueves. Por favor, ¿me puede restar mis chaquetas? Por favor. ¿Me puede restar mis chaquetas? Por favor, por favor. Una, una y dos. Por fin, por fin, por fin. Muy bonito. Vámonos, vámonos. Que si no, ¿de dónde sería la SIP? Por eso su apellido. Paredes Vargas, consúltenme. Esto es totalmente cumplido. Ahora, consulte, necesito una 7-1 persona, por favor. Marcelo Patricio Paredes Vargas. Sería Paredes Vargas. Paredes Vargas, sí. Patricio Paredes Vargas. Carabineros ya sabe que el sujeto cuenta con un prontuario delictual. ¿Usted por qué delicto ha sido detenido, señor? Bueno, por hurto, por otra cosa. ¿Qué delicto? En este momento estoy demasiado río y lo único que sé es que mi señora se me fue y iba a tomar el carro de mi señora. Yo no sabía que no andaba teniendo mi señora. El sujeto será trasladado a la comisaría. Sorpresivamente, Carabineros se da cuenta de por qué su insistencia en no soltar las chaquetas. La 3-4-4-6. Tal como lo pensaba Carabineros, el relato del sujeto no tenía coherencia. Era solo una gran mentira para ocultar el delito que acababa de cometer. ¿Cuánto va a estar? ¿Cuánto va a estar? ¿117? La Secretaría de Comunicaciones ha indicado que había un robo a un domicilio. Nosotros, al efectivo del patrullaje, pudimos fiscalizar a este individuo, al cual lo encontramos con distintos elementos, los cuales entendemos que vamos a ir a verificar al domicilio porque parece que había ingresado al inmueble. Carabineros se traslada hasta la casa que había sido robada unas horas antes esa misma noche. ¿Esto lo reconoce o no? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya? No, ese no. ¿Este no? ¿Este es el teléfono? ¿Ves quién es? ¿Este es tu teléfono? Sí. ¿Este es el cuchillo? ¿Lo viste? Sí, es de nosotros. Ah, ya lo sacó de acá. Sí. ¿Cómo lo bajó usted? ¿Ahí en la clínica? Pero, pero... No, lo paramos, lo vio, estaba parado, después se agachó, nos pareció raro, nos emocionamos, porque nosotros como trabajamos de civil, uno miraba un ratito más, pues. Ya lo bajamos a fiscalizar, ya nos pasó curioso que tenía tres chaquetas puestas. Ya lo cuadraba ya el muelo, después le cortamos el cuchillo, después le cortamos el teléfono. Y de pronto, hasta el me hizo un círculo, le cortamos lo que llamamos el recorte que lo habían encontrado, y mi señor dijo, no, se te robó de acá. Pero en general, ellos cuando entran a las casas, no andan, no andan con elementos como para intimidar. ¿Por qué? Porque así, si uno lo fiscaliza afuera, no nos pide con nada. Pero cuando se entraba dentro de la casa, ya por eso agarraba un cuchillo. Finalmente, el sujeto fue reconocido por las víctimas como uno de los dos asaltantes que ingresaron a su domicilio y que habían extraído diversas especies, incluyendo dinero en efectivo. Alrededor de las doce y cuarto de la noche, sentí ruido. En ese momento me levanté, fui a la entrada de mi casa y ahí me tobé con un tipo que estaba parado adentro de mi casa. Y bueno, ahí, me hizo ir a mi pieza donde estaba mi mujer. Fue muy alterado. Fue a la cocina, sacó un cuchillo. Desde el momento que el tipo estaba dentro de mi casa con un cuchillo en la mano, yo interpreto que eso era amenaza de muerte. En algún momento me dijo que si quería que me matara. El hombre queda detenido por robo en lugar habitado y seguirán en la búsqueda del otro involucrado en el delito. Durante todo este tiempo, Carabineros ha reunido información para capturar a Jason Palma, el líder de esta banda que roba autos. Lideraba el sujeto de nombre Jason Palma el cual mantenía seis órdenes pendientes. Hoy, un equipo especializado irá en su búsqueda. Llevamos diez vehículos dentro de dos días. Entonces, ayer encontramos cinco. Aquí se repiten las caras. Son los mismos sujetos los que delinquen. La banda de los Yungay es, según Carabineros, una de las mayores responsables de robos de autos en la comuna de Providencia y se caracterizan por dejar muchos daños cada vez que cometen este delito. Por eso se ha dispuesto de un gran operativo. Es clave obtener hoy la captura de su líder. Carabineros rodeó completamente el lugar donde vive el líder de esta banda para que así no pueda arrancar. Pero mientras se allanaba la casa, se tala alerta que a unas cuadras se ha detenido un sujeto con un auto robado y que tendría características similares a Palma. Efectivamente, se trata de un auto robado, pero el sujeto no es Jason Palma, el líder de la banda se trata de los Yungay. Carabineros está muy cerca de la detención del líder. Su captura es inminente. En la misma noche sigue la búsqueda de Jason Palma. Hay nuevos antecedentes que movilizan a las unidades para capturar a este sujeto en la comuna de Providencia, lugar donde habitualmente comete sus delitos junto al resto de la banda de los Yungay. ¿Dónde? ¿Está abajo? ¡Escuchate! ¡Escuchate! A los pocos minutos de iniciado el operativo se da aviso de un auto robado a pocas cuadras de donde estamos. Concurren todas las unidades a este llamado. Luego de unos minutos se logró dar con el auto robado. Se presume que adentro del vehículo están los Yungay. Comienza la persecución a máxima velocidad. ¡Escuchate! 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 Subiendo Pedro Valdivia, Pedro Valdivia Para adelante, para adelante Nosotros vamos siguiendo la foto, ¿quién está con la foto? Yo en el auto, en la foto solo va a carabineros El auto rojo se dio a la fuga Y no existe la certeza de que los chungay iban dentro del vehículo Pero sí se tiene el antecedente de que la banda está en Providencia Así que el operativo continuará La búsqueda dio resultados Y luego de unas horas, carabineros capturó a parte de la banda a los chungay Y como era de esperar, estaban en un auto robado Y las pruebas son evidentes Solo faltaba su líder, Jason Palma ¿Por qué andan con esto? No sé, está en la mochila Ah, está en la mochila Están cuatro tipos al interior Cuatro detenidos por el artículo 445 Sería hasta el momento ¿Eso significa que están...? Portando elementos conocidamente para cometer el delito de robo Bueno, aquí tenemos distintos tipos de atornilladores Los que utilizan ellos habitualmente para efectuar palanqueos De chapas, vírus incluso Tenemos esto que es bien característico Es una ganzúa tipo T Más conocida como troquera Le llaman troquera La típica linterna Alicates para efectuar el corte y limpiado de alambre Esto es una llave que fue limada Original Y posteriormente limada Esta noche, el mismo sujeto que huyó por los techos Considerado el más peligroso de la banda de los chungay También fue detenido Jorge Esquivel Rocha También SLF El individuo que robó un vehículo de valor rojo Y lo chocó Y también en otro acto Chocó en contra de un vehículo de alquiler Y murió su conductor, un taxista Hoy día hemos dado un gran golpe a la banda de los chungay Hemos logrado detener a estos individuos Y ya el día de mañana pasan a control de detención ¡Yo voy a dar en media hora! ¡Me lo van a dar en medio día! ¡Chucito humare! ¡Dar los chucito humare! ¡Perro para chucito humare! ¡Hijos de la perra! Jason Palma Avilés El individuo que es el líder de la banda Los Chungay Fue detenido Hoy permanece recluido en espera de condena A MMS Uno de los más agresivos de la banda Le decretaron prisión preventiva por 43 días SLF JSO Y Jorge Esquivel Rocha Quedaron en libertad Pero el golpe más fuerte que ha tenido la banda hasta el momento Fue la muerte de SMG A sus 16 años Apareció apuñalado en la vía pública Sin que hasta hoy Se haya dado con el paradero de quien O quienes lo asesinaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!